Comisión Revisora rechaza acusación constitucional contra Ávila. Pasará con informe negativo a... ¿Ávila tiene unos ángeles de la guarda? ¿Se acuerdan la silla por el primer cambio de gabinete? Ávila estaba, Patrici. ¿A qué pasó? No, lo que pasa es que acá él no tiene ángeles de la guarda. Él tiene una pequeña cosa que se llaman los vistipuntos. No sé si se acuerdan de ese contexto, que igual vamos a hablar de eso. Él tiene un pequeño ángel de la guarda que se llama eso, el vistipunto. Porque si este tipo, por ejemplo, pongamos el caso de que sea una mujer, sería misoginia si le quisieran sacar. Si fue una persona mapuche, no, qué racismo. Cada cosa a este no lo están sacando por la homofobia, que en realidad me carga el victimismo y es por eso que yo estoy en este palo y no estoy al frente. Y principalmente en este caso, sí, acá encuentro que este fue un error. Porque, mira, nada personal, Marcela Aranda, de verdad, buena suerte en tu vida, que te vaya bien. Pero lamentablemente la señora ha cometido algunas declaraciones que no han sido... A ver, el tiempo un poquito acá, porque la acusación ya había encaminado, aparentemente estaban los votos. Sí, pero salió la homofobia. Hasta que alguien, algún brillante, alguna mente inteligente, ¿cierto? Dice, traigamos a Marcela Aranda. Esto fue para... La del VU, ¿se acuerda del VU? Las polémicas declaraciones de Marcela Aranda, que complican a la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Polémica y acusación de homofobia dejaron las recientes declaraciones del director del Observatorio Legislativo Cristiano, ex vocera del VU de la Libertad. Dice que aseguró que el titular de Educación y su activismo LGTBIQ+, ha superado el límite de lo privado, ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños y de las comunidades educativas, para ejercer ese activismo. Pancho Rego, a ver... Mira, yo quiero partir con algo que dijo la Claudia. Cuando decimos nosotros que el Frente Amplio fue el gran responsable de la crisis educacional que estamos viendo en este país, porque actuaron de forma mezquina cuando era en oposición, cuando se dedicaron a exponer acusaciones constitucionales contra Marcela Cubillo, o también de Raúl Figueroa. Raúl Figueroa, que fue un ministro, que se la jugó profundamente para que los muchachos pudieran volver a clase. Y cuando yo escucho a la Claudia decir, es que no estaban las condiciones, yo no sé a qué en creerle, Claudia. ¿Te creo a ti o le creo a Marco Ávila? Porque, ¿qué dijo Marco Ávila? El 5 de abril del año 2022. ¿Qué dijo tu ministro de Educación? Designado por tu coalición política, por tu presidente de la república. ¿Qué dijo Marco Ávila? Se habían equivocado. Nos equivocamos al tener los colegios cerrados por tanto tiempo. Falta de socialización grave entre los estudiantes está provocada por ello. Chile tuvo 71 semanas los colegios cerrados, mientras que colegios de Asia, Europa y África estuvieron cerrados entre 35 y 40 semanas. Marco Ávila reconoce que ustedes se equivocaron. Marco Ávila reconoce que ustedes fueron mezquinos. Marco Ávila reconoce públicamente que ustedes son parte de la crisis que vive hoy en día la educación. Claudia, ¿a quién le creo? ¿A Marco Ávila o a ti? Hay que poner el valor de la vida por sobre cualquier cosa. Ah, sí, en el mundo entero. Claudia, ¿a quién le creo? En el mundo entero. ¿A quién le creo? Mervi, mervi, mervi. ¿A quién le creo? A Marco Ávila o a Claudio Ávila. A ver, a ver, a ver. Aguántame un poquito, aguántame un poquito. ¿A quién le creo? ¿De verdad? Estoy haciendo preguntas súper serias. ¿A quién le creo? Yo creo que en esto hay diferencias, incluso hay diferencias, Francisco, entre nosotros. ¿Se equivocó el ministro? Yo creo que, dame un segundo. Yo creo que efectivamente hubo un error estratégico respecto de obstaculizar el ingreso a clases antes. Yo creo que fue un exceso las setenta y tantas semanas versus 35-40 que fue el promedio a nivel mundial. Ahora, cada país tiene su propia realidad. Y yo lo conozco, los colegios municipales, créanme que el haber estado tantas semanas fuera de funcionamiento, no tiene que haber estado en condiciones muy aptas. Ahora, respecto a la acusación constitucional, quiero... No, perdón, contestaste. Amigo, contésteme. Me quedó a Marco Ávila entonces, ¿sí? Te estoy diciendo que coincidimos. Se equivocaron. Por favor, se equivocaron. Y por qué no reconocen que lo hicieron usando política de esta pandemia. Pero mira, a esto es lo que quería llegar. ¿Cómo usaron políticamente la pandemia? Pero déjame... Muchachos, pero que... Pero déjame responderse, muchachos. Pero a ver, muchachos, 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 que responda Lorca. A ver, Gustavo. Y si no me dejan responder, no puedo hacerme cargo. Y le están robando los más pobres con los campamentos. Por favor, que responda Lorca. Mira, eso no te lo voy a aceptar, Francisco, porque lo que nosotros hemos querido es ampliar... Es ampliar... Es ampliar los derechos sociales, no restringirlos como ustedes. Ahora, lo que quiero decir es respecto de la acusación constitucional. Pancho, 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 por favor, Pancho. Respecto de la acusación constitucional. Debo recordar que el ministro Ávila tiene el mismo abogado que tuvo la ministra Cubillo, Francisco Cox, de la Diego Portales. Y quiero decir lo siguiente, a quien conozco. Quiero decir lo siguiente. Él, en términos técnicos, yo lo conozco, y él se lo escuchó hoy día en la radio Tele13, señaló que no había mérito jurídico. Yo no conozco en extenso el detalle de la acusación. Y lo que quiero decir es lo siguiente, conozco las generalidades ahora. Lo segundo que quiero decir es que el exministro de Sebastián Piñera, el exministro de Sebastián Piñera, el ministro Varela, dijo que, no estoy de acuerdo necesariamente con su afirmación, pero da cuenta de la falta de contenido y de la falta de fundamento de la acusación constitucional. Dijo lo siguiente, ser un mal ministro no viola la constitución. Y quiero terminar con lo siguiente. Quiero terminar con lo siguiente. Yo creo que la primera acusación o el primer uso político que se hizo de las acusaciones constitucionales fue de parte de ustedes, de su sector, con respecto a Yana Proboste. Y han pasado, yo diría que casi todos los ministros de Educación han pasado por este inclinio. Lo que quiero señalar es lo siguiente, lo que quiero decir es lo siguiente. Estoy de acuerdo. Lo que quiero decir es lo siguiente. En algún momento, como sociedad y como políticos, tenemos que darle un paralelo al asunto. Porque si es ojo por ojo, diente por diente, como la alcaldesa de Belín Matei que quiere reponer la pena de muerte, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Debemos avanzar en las soluciones. ¿Cuántas acusaciones presentaron ustedes cuando estaban en la acusación? Es un programa que fue, como se llama, implementado durante el gobierno de la presidenta Bachelet, Bachelet II, y fue y estuvo vigente durante todo el gobierno de Sebastián Piñera. Ese programa, con esos fundamentos, es una de las razones por las cuales se fundamenta la acusación constitucional. Ya, muchachos, muchachos, necesito que hable más gente. A ver, acá hay dos temas que se están tratando de instalar. ¿Qué se cruzan? Si la acusación es por homofobia o por temas, por ejemplo, como de la Junaep. Javier, y voy contigo, Mervi. Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que planteaba Gustavo, como hay alguien en algún momento que tiene que parar esto, no van a parar porque es política. Y la acusación constitucional implica que es una herramienta de los diputados y diputadas cuando tienen mayoría o quieren hacerse famoso y mediatizar algún tema. O estar en el gobierno. Yo revisé la acusación constitucional, no la encuentro mérito jurídico, pero el discurso político que están instalando es claro. Y si van a tener los votos, van a seguir adelante con las acusaciones constitucionales porque esa es la regla general que determina un sistema presidencialista que la única vía de escape frente a un gobierno que no tiene mayoría en el parlamento es presionarlo a través del impeachment o las acusaciones constitucionales porque si tuviéramos un sistema parlamentario, la forma sería a través del cambio de gobierno y un nuevo llamado a elecciones. Por tanto, lo que ocurre con las acusaciones constitucionales yo creo que va a seguir ocurriendo. Creo que no todas las críticas al ministro Ávila son homofóbicas, pero por cierto sí que hay críticas muy homofóbicas, incluso el contenido de la acusación constitucional. Por ejemplo, nosotros somos bastante críticos desde la gestión que ha realizado hacia las escuelas públicas, hacia el fortalecimiento del sistema de educación pública. No es una priorización destinar recursos en el fortalecimiento de la educación pública, incluso los traspasos se están haciendo no de la mejor forma posible que uno esperaría que priorizara este gobierno, tampoco priorizado en su agenda a los profesoras y profesores de Chile. Y también tiene el tema pendiente de la condonación de la deuda estudiantil, que era una de las pruebas. Y ahí hay diferencias políticas que uno podría decir ameritan un cambio de ministro o no. Es discutible. Yo diría que quizás sí, ojalá hubiese alguien más del perfil del subsecretario Orellana que tiene un mayor compromiso con algunos de estos temas. Pero la acusación constitucional me parece sin mérito jurídico, pero es un derecho que tiene la posición parlamentaria y tratar de ganarlo. Porque yo sí me quiero meter en lo jurídico. Netamente en lo jurídico porque efectivamente la acusación constitucional es un juicio político. Pero la constitución misma te mandata a ciertos requisitos. Entonces yo quiero partir desde la constitución a la ley para desvirtuar todos los argumentos que vierte Gonzalo Lorca en este panel que reconoce el mismo que no se la leyó. Entonces partamos por eso. Primero, cuando uno se va a las acusaciones constitucionales es que esté al marco general. Artículo 52 de la constitución, numeral 2, letra B, ¿cierto? Para acusar constitucionalmente a un ministro. Para yo poder acusar constitucionalmente a un ministro lo que tengo que tener es una contravención, infringir la constitución o las leyes o haber dejado esta sin ejecución. Artículo 52, numeral 2, letra B. Cuando el ministro se le imputa que no está súper vigilando a la Junaef, que ese es mi argumento principal, ¿ya? Yo me quiero quedar ahí con la Junaef. Lo que estamos diciendo es que usted dejó de aplicar la constitución, la ley, y usted no está aplicando la ley. ¿Y en qué me baso? Me voy a la ley, pues, Gustavo. Y tengo que buscar un artículo de la ley que él haya dejado sin aplicación. Lógico, ¿no? Para poder encuadrarme dentro de las causales que están en la constitución. ¿A qué ley me voy? Me voy a la ley 15.720, que es la ley orgánica constitucional de la Junaef. Me voy al artículo primero y me voy particular al inciso cuarto, colega. ¿Qué es lo que dice el inciso cuarto, colega? Comillas. La supervigilancia del gobierno a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, la Junaef, se realizará por intermedio de, adivina, Ministerio de Educación Pública. ¿Y por qué? Espera, déjame terminar el artículo. ¿Y por qué? Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Contraloría General de República, Gustavo. Si vamos a hacer política o vamos a defender a un ministro, hagámoslo con datos. Por eso te estoy diciendo, jurídica, cuál es la infracción. Y ahí me voy al detalle. ¿Cuál es la infracción en particular? Pero hace cargo porque hace una serie de disputas. Espere, espere, espere. Esperemos un poquito los abogados. Y vacías. A ver, espere un poquito. ¿Te puedo hacer una clase? A ver, a ver, espere. No, no hay aclaración porque no hay ejercicio nunca. Muchachos, a ver, espérenme un segundito. Pancho, Pancho, para que la gente pueda entender. Acá lo que tú estás diciendo, Pancho, tú lo que estás diciendo es que yo me voy a la 15.720, inciso cuarto. Artículo primero, inciso cuarto. ¿De qué es la responsabilidad? De supervigilancia sobre la Junta. Y eso es del ministro. Perfecto. Del ministerio. Del ministerio. Gustavo, Gustavo. Primero, la pachotada. El ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Ministerio, perfecto. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación Pública. Perfecto. Vamos al caso en particular, que es lo importante, lo que me está gustando. ¿Quién es el jefe de servicio? El prestador es SOSER S.A. Este prestador, SOSER S.A., solicitó a través de la ley de lobby una reunión con la gente de la Junavit a fin de poder renegociar el otorgamiento de las condiciones para las colaciones. Ganarse el bol. Esto fue, según ley del lobby, 16 de junio del año 2021. Posterior a esto, se modifican las condiciones de pago y la Junavit accede a pagar, en vez de un 40% de pago fijo, a un 60% de pago fijo. ¿Qué significa esto, Gustavo? Que el Estado le va a pagar a este prestador independiente de si se entreguen o no se entreguen las colaciones. ¿Cuál es el problema en particular que tuvimos? Que se entregaron en ese momento 3.500, 3.000, todo el caso de corporaciones, fundaciones, estamos en 14.000 millones. Acá estamos hablando de 3.500 millones de pesos por un solo contrato presentado entre la Junavit y un prestador privado. Para entregar, para entregar en total Eso no es parte de la... Eh... No, no Oye, Pancho Para entregar Eso no es parte de la acusación ¿En qué página de la acusación constitucional está lo de la Juna? Está página, no Te puedo dar, te puedo dar el capítulo Capítulo número 5 Infracción Mira, por favor, léjensela Pero por favor, dálelo Infracción, infracción Del rol de supervigilancia de la Juna, capítulo 5 En particular de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Y en el número 6 Infracción de rol de Juna en programa Comilla, de verdad Y entonces, Pancho Redo Alimentación Escolar y Alimentación Calcular Amigo, ¿está o está? Espérate un poquito Espérate un poquito No, no, no la he verificado Espérate, Pancho Pancho, Pancho, Pancho Pancho, Pancho Pancho, Pancho, Pancho Aguánteme un poquito Acá lo que estamos viendo con la Juna Y corríjanme Es que le pagaron 3.500 millones de pesos A una empresa que presta servicio De entregar colaciones y alimentos a los niños De nuestro establecimiento Hasta ahí vamos claro Nos vamos entendiendo, ¿no? Y lo que está claro Y lo que se sabe Es que entregaron algo así como 35 galletones y jugo 30 colaciones 30 colaciones Jugo, galleta, snack ¿Qué pasó con el resto de la plata? ¿Qué pasa con eso? Se la quemaron Oman a decir que tampoco sé dónde está eso Y pregunto arreglón seguido ¿Y no hay? ¿No hay agua en la piscina Para una acusación constitucional? Acá no hay homofobia Acá no hay homofobia De verdad, muchachos Acá lo que se está criticando Es el deber de su beneficiar O sea, él debiese renunciar solo Hay que decir, Gonzalo O sea, solo Que lo que has puesto Pancho De forma bastante contundente Es un argumento más que suficiente Más que suficiente Para que se vaya Creo que esta sesión Fue un grave error No sé quién habrá invitado A la señora Aranda ¿Y qué tiene que ver Marcela Aranda en esto? No tiene nada que ver ¿Qué tiene que ver? Y lo que hizo justamente Fue instalar un discurso La señora Aranda En la señora La doctora Cortés Bueno Donde ella Cuestionaba Implícitamente La condición sexual Y con eso Defendió la postura Del gobierno Que esto es un ataque homofóbico Fue un grave error No tiene nada que ver Con un ataque homofóbico Pancho lo ha explicado Lo suficientemente bien Yo creo Tengo otro argumento No soy abogado Que creo que son gravísimos Lo que hizo con los liceos bicentenario Acuérdate Gustavo Que les quiso quitar la plata 33% menos En la ley de presupuesto Y fueron los alcaldes Los que le dijeron que no Porque a él no le gustan los liceos Porque seleccionan En su mente No sé qué Entonces Es un mal ministro de educación Acuérdate que le sacaron la cinta Pero esas son dos Son dos concepciones distintas De lo que tú consideras Que es bueno o malo El considerar El considerar Yo lo que estoy diciendo Es el argumento de Pancho No lo consideraron los alcaldes Lo que él está diciendo Los alcaldes Pero son distintas visiones No puede No Todos los alcaldes Y una persona Eso no es fundamento Eso no es fundamento Para cancelar a un ministro de educación Estoy dando A una serie de argumentos Gustavo No estoy de acuerdo Pancho Rego ha tratado El argumento jurídico Que sostiene La acusación Y que es interpretable Pero debatamos los argumentos Por eso Es interpretable A eso me refiero Mira Pancho Pero para que la gente Entienda en la casa Para que la gente Entienda en la casa El ministro ¿Cierto? ¿Es el gerente general O no? De la cartera Claro Es el responsable Oye ¿De verdad Me está dando pena El presidente Tengo que dar menciones Tengo que vender Muchachos No somos una fundación Aunque podríamos armarla ¿O no?